Para el portal informativo TV Calle Varina, bueno, en este momento van a entrar a lo que va a ser la misa de aniversario de Voluntad Popular. Espero que sea uno de sus dirigentes, Jesús Macabeo, que no le información. Buenos días. Bien, buenos días. Hoy, 5 de diciembre, estamos conmemorando el décimo aniversario de Voluntad Popular. Voluntad Popular, un partido que nació para hacer historia. Voluntad Popular, un partido que nació para luchar por la mejor Venezuela, para luchar por la mejor Varina. Hoy acá, en las afueras de la Catedral de Varina, estaremos próximos a realizar una misa en honor a los presos políticos, en honor a los perseguidos, en honor a quienes mueren en esos hospitales por falta de medicamentos, en honor a aquellas personas que han muerto en las calles por defender la libertad, la democracia de nuestro país. Hoy, 5 de diciembre, Voluntad Popular permanece, consola, unificada, para seguir trabajando por esa construcción de la mejor Venezuela y de la mejor Varina. Por el reconcilio de la familia, por que nuestros familiares que están fuera del país regresen. Por eso, Voluntad Popular, el día 5 de diciembre, como hoy se cumple en 10 años, estaremos diciendo, vamos a seguir firmes en la calle hasta construir esa libertad de Venezuela, hasta construir la mejor Venezuela de paz, de bienestar y progreso.